Hola Rodrigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Sí, ya son las 12 con 5 minutos, más de dos horas se extiende esta audiencia. Ya han hecho el planteamiento los tres fiscales. Esto es un equipo de la Fiscalía Oriente que está llevando a cabo esta formalización. A esta hora está interviniendo el abogado del Consejo de Defensa del Estado, que también se querelló, recordemos, por esta causa. Y lo que se está haciendo específicamente es el alegato respecto de la necesidad de las medidas cautelares. ¿Qué se ha planteado aquí? Que la libertad del ex jefe de la PDI, Sergio Muñoz, representa un riesgo para la seguridad de la sociedad y también un riesgo para el resultado de la investigación. Eso es lo que se está planteando. Es por eso que se ha pedido la prisión preventiva. Eso se va a resolver dentro de los próximos minutos. Estamos revisando también en imágenes lo que fue la caótica llegada de Sergio Muñoz esta mañana, escoltado por tres, por lo menos, guardias que lo venían acompañando. Nos imaginamos que son efectivos de la PDI también, que tuvieron empujones, encontrones con la prensa, golpes incluso, cuando se acercaron a él para poder obtener alguna declaración. No dijo nada, caminó por 200 o 300 metros, que es la explanada que hay aquí en el centro de justicia, antes de ingresar a la sala. Estamos viendo precisamente estas imágenes. Por lo menos dos o tres camarógrafos terminaron en el suelo con algunos golpes, denunciando también un excesivo uso de la fuerza por parte de los escoltas que acompañaban a Sergio Muñoz esta mañana cuando llegó al centro de justicia. Lo hizo como cualquier persona, pero con estos escoltas que, como yo les comentaba, tuvieron estos problemas con la prensa. No hizo ningún tipo de declaración. Recordemos que él ayer estuvo declarando por cerca de cuatro horas en la Fiscalía Oriente, Rodrigo, como parte de la estrategia de su abogado para plantear un atenuante, que es la colaboración con la justicia. Bueno, nosotros pudimos conversar precisamente con quien es su abogado defensor respecto de lo que se iba a conocer el día de hoy en esta audiencia. Él dice que está arrepentido, pero que hizo estas filtraciones para resguardar a la institución. Ese es el argumento que entregó al menos el abogado con quien pudimos conversar escuetamente esta mañana cuando llegó acá al centro de justicia. Escuchemos lo que nos dijo precisamente Juan Carlos Riquelme, el abogado de Sergio Muñoz, quien a esta hora está al interior de la sala en medio de esta audiencia de formalización de cargos. Todos los antecedentes se entregaron, están en poder de la Fiscalía, renunció a su derecho a guardar silencio, declaró durante cuatro horas y esos detalles se van a exponer también hoy. Es parte de única y exclusivamente su ánimo de entregar toda la verdad en este asunto, colaborar, abrir todas sus cuentas, sus reservas, secretos, sin ningún obstáculo y que la Fiscalía cuente con todos los antecedentes sin ocultar ninguno. ¿Abogado él está arrepentido de lo que hizo? Completamente. ¿Él recibió pagos por entregar información? Ninguno. Último minuto. Bien, ahí estaba entonces Juan Carlos Manríquez, el abogado, reconociendo que estaba arrepentido, reconociendo los hechos, lo que se está haciendo aquí es contextualizar el por qué entregó información. Lo que hemos visto hasta hoy, Rodrigo, es un detalle cronológico de cada una de las revelaciones que hizo Sergio Muñoz entre agosto del 2020 y octubre del año 2023. Información a través de mensajes por WhatsApp que le envió directamente al abogado Luis Hermosilla respecto de cinco causas muy relevantes. La compra y venta de la minera Dominga, el caso también del exalcalde de Vitacura, Raúl Torrealba, de Felipe Guevara, también exintendente de la región metropolitana, la venta del casino en Joy, entre otras revelaciones que hizo entonces al abogado Luis Hermosilla. Vamos a ver qué se resuelve en los próximos minutos, ya se ha solicitado la prisión preventiva, son hechos reiterados, delitos graves que están siendo investigados entonces y que podríamos terminar con el ex jefe de la PDI, entonces cumpliendo con esta medida cautelar y eso se va a resolver y lo vamos a conocer dentro de los próximos minutos. Bueno, muy bien, gran resumen Karim, ya voy a volver contigo, vamos a profundizar. Obviamente están nuestros equipos ahí en el centro de justicia, también estamos en La Moneda y esto que estamos viendo abajo, la llegada de Muñoz, es una ordinariez, es una ordinariez, qué desprolijidad, qué poco respeto para toda la gente que está ahí. Cuatro camarógrafos en el piso, cómo esto no lo hacen de manera decente, educada. Se para Muñoz, ¿sabe qué? No voy a hablar porque no puedo hablar. Punto final, entra Muñoz y se termina el lío. Cuatro camarógrafos en el piso, esto es una ordinariez, ya el protegido, con gente al lado. Bueno, ya es un civil, más allá de que pueda decirte, no sé, la instrucción que los que fueron directores de PDI tienen la posibilidad de tener más guardias alrededor durante toda su vida. Bueno, ya es un civil, cómo entra con tanta guardia, tanta protección. Esto es una ordinariez, miren lo que es eso, miren lo que es eso. Se para, dice, no voy a hablar, no me permiten hablar, perfecto, entra, la prensa se retrae y ingresa. Pero esto es un despelote, es un despelote. Minera Dominga, alcalde Torrealba, ex intendente Guevara, Casino Enjoy. Cuatro cositas y vaya viendo a las personas que están involucradas acá.